Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, a ver si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y liches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en amanecer. El tiempo pares de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Te recuerdo que para los logros de menos de 3 horas tienes que ver tanto las cinemáticas, prólogo y epílogo en legendario, porque pues por alguna razón cuentan. El inicio de esta misión es bastante, bastante sencillo, no hay que hacer nada más que salir de esta cápsula, para eso vamos a ver hacia arriba y oprimir el botón de acción. Y hay un truco aquí que se llama Downskip, que la gente que está jugando en Master Chief Collection de consola no puede hacerlo. Literalmente es imposible de hacer, la actualización lo rompió y te voy a explicar bien por qué más adelante. Pero es un truco que si tú estás en Halo 4 clásico o en Master Chief Collection de PC, vas a poderlo hacer. Y pues si los de consola no pueden hacerlo, pues no lo voy a explicar, porque sé que varios de los que ven este video juegan en consola. Entonces, no me preocupo por ustedes vatos. Eventualmente una actualización va a arreglarlo y ya lo vamos a poder hacer todos. Y pues para eso va a estar el video de trucos avanzados de Spearron donde lo voy a explicar, pero por ahora simplemente vamos a hacerlo de manera clásica. Vamos a agarrar esta pistola que está tirada en la nieve, no la vas a poder ver, simplemente camina sobre la nieve y la vas a encontrar. Ahora vamos a venir por este lado. Está medio raro la manera en que se mueve, pero básicamente ahí la llevamos. Esto que estoy haciendo de cancelar el sprint a mitad del aire me permite correr prácticamente infinitamente. Entonces simplemente lo que hace es mantener nuestro momentum para tener un sprint infinito. Abrimos la puerta, después spameamos el botón para salir bien. Y ahora sí, vámonos a salir de aquí. Y pues todo esto bastante sencillo, como puedes ver, no hay de qué preocuparse. Es un inicio muy, muy aburrido, honestamente. Pero vamos a darle. Aquí vamos a seguir. Nos movemos de este lado. Vamos para acá. Y vamos a la derecha. Seguimos yendo para arriba y después vamos a la izquierda. Y después golpeamos al Elite. Perdón, pero pues es que neta nunca me ha gustado el inicio de este juego. Lo siento muy lento. Y en este vato le damos su trancazo. Listo. Por cierto, el Quick Time Event es real en este juego. No se te olvide. Vamos a salir de este lado. Y ahora presta atención. Vamos a matar a este sujeto y después vamos a optimizar nuestro combate. Vengo, mato a este sujeto. Headshot. 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 Recargo. Headshot. Oh, genial. Le dije Headshot. También aquí Headshot. Y ahí va otro que se va a ir por aquí abajo. Le damos Headshot. Vamos a ir de regreso acá arriba. Y vamos a activarlo en el panel de la derecha. No se te olvide. Ya que estamos ahí. Venimos. Y ahora. El Down Skip se hace justo aquí. Donde están estas cajas aquí, hermano. Es donde se hace el truco. Estas cajas no aparecen en Master Chief Collection para Xbox One y para Series. ¿Ok? Estas cajas no están. Munición. Como esas cajas no están, ya sabes, es un bug que salió en la nueva actualización. Cuando lo arreglen ya vas a tener esas cajas y si tú ves esas cajas lo vas a poder hacer. Para el momento en que yo estoy grabando esto, esas cajas no aparecen para mis hermanos de consola. Vamos a esperar. Vamos a matar a ese Elite. Pistola de plasma. Granada. Granada. Vengo de este lado. Pistola de plasma y combo nuba de Elite. Y una vez que el Elite muere, matamos a todos los Grunts. Queda uno vivo. Oh, rayos. Quedan varios vivos. Me parece que las granadas no hicieron su trabajo. Puedes morir. Muchas gracias. Voy a agarrar munición y una pistola de plasma nueva. Y ahora ya que tengo todo eso, vamos ahora sí para acá. No es difícil. Bastante, bastante sencillo. Lo que hice fue Elite de la derecha, combo nub con granadas. Grunts de la izquierda. Y combo nuba al Elite. Bastante, bastante sencillo. Ahora, el truco del que te hablé antes, el Downskip, que no se puede hacer en consola por ahora. Brinca toda esta sección. No peleas contra esos sujetos. No vienes aquí. Ayuda bastante. O sea, brincas demasiado. Pero como nosotros no lo tenemos, tenemos que hacer esto. Son como tres minutos los que salvan, probablemente. Tres, cuatro minutos. Se nos va a abrir esta caja. Esta puerta. Venimos de este lado. Y para esto es que elegimos una pistola nueva. Venimos por aquí. Hola, ¿qué hace? ¿Quieres hacerle combo nub? No esperas eso. Y ahora, vamos a venir de este lado. No siempre vas a poder hacerlo. Brincas. Y vas a brincar para esquivar al Elite. Headshot al Elite. Y si entran grunts en modo suicida, los vas a tener que matar. Ya sabes, siempre pistola de plasma nueva. Más munición. Hay grunts ahí. Granadas. Uy, wow. Se me dañó un poco. Granadas ahí. Después matamos a todos. Para poder avanzar en esta sección, hay que matar a todos. Cuando matemos al último grunt, se nos va a abrir. Digo, cuando quede solo uno vivo. Vamos a ir de este lado. Y aquí me voy a ir lento, porque quiero que se carguen escudos. Pero pon atención. Headshot a este vato. Si vienen grunts, granada. Si viene Elite, combo nub. Después va a venir otro Elite, combo nub. Y este vato. Este vato, si tú estás en Halo 4 clásico. Te va a matar. En Master Chief Collection, mi hermano está bugueado. Y lo vas a poder matar así. ¿Ok? Agarra su cañón. Y sigue. Se me olvidó por completo que ese vato estaba bugueado aquí. O sea, bueno, que no estaba bugueado en Master Chief. En la versión clásica, perdón. Ese vato va a empezar a dar vueltitas. Simplemente golpe y agarras el arma. Ahora, venimos de este lado. Aquí ya no importa qué armas traigas. Esto es bastante sencillo. Sigue este camino por el lado derecho. ¿Por qué? Porque va a haber este... Jackals con francotiradores. Por favor, puedo llegar. Y aquí ubica... Estamos en el lado izquierdo. No importa si te bajan la vida. Tú simplemente espera un poco. Y después... Uno, dos, tres. Aquí. Y seguimos. Activamos. Bastante fácil. Ahora vamos por allá. Haciendo lo mismo. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Casi nos baja el del rifle de asco. Seguimos así. Hacia esta sección que está aquí en la derecha. Aquí escóndete atrás y oprime el botón de acción para que cuando te dejes hacerlo, pues, ocurra. No podemos brincar esto. Simplemente vamos a esperar. Y bastante, bastante sencilla esta misión. Tampoco hay de qué preocuparnos. No es muy complicada. Tal vez un tiempo par de 10 minutos, 13 minutos sería un poco más... Más preciso. Lanzamos el misil. Se abre. Seguimos. Por favor, déjanos seguir. No, no nos va a dejar seguir. Y ahora sí. No, aún no. Ahora te recuerdo que este tiempo de cinemáticas no importa. Ahora vámonos de regreso. Hacia allá. Corremos. Brinco, dejo de correr. Y después sigo corriendo. Listo. Vamos a venir por acá. Y ahora esperamos a que Cortana quiera abrirnos la puerta. Ábrenos. Ábrenos. Listo. Podemos seguir. Excelente. Ahora vamos a venir por acá. Uy. Aquí es aquí. Luego, luego hacia este lado. Ay, 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 ay. Aquí ignora estos sujetos si ven por el lado derecho. ¿Quieres ir por ahí? ¿Quieres ir por arriba? Hay menos enemigos. Ahora sí ya nos vamos a dejar caer. Excelente. Entonces, es cuestión de correr. Ignoramos a este sujeto. Brincamos sobre los grunts para que no nos estorben. Y listo. Así es como terminas la primera misión. Si recuerdas, esto es una cinemática de nuevo que no podemos brincar. Solo es cuestión de dejarlo reproducir. Y bueno, probablemente lo que haga esto ya es dejarlo en Fast Forward, en edición. Este... Pero sí, este... Gracias por ver. Ya sabes, yo soy drogas. Te voy a mostrar la pantalla final para que veas que está en legendario. Y que aquí no está famosa nadie. Y bueno, hasta la próxima. Es super bien.